Lo llevaron Teniéndole mucho amor Con perfume, olgo y mirra Ungieron a su señor Lo envolvieron en lienzos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Mi Cristo el Señor Ya está derrotado Diablo mentiroso Fuerte dime dónde Está tu aguijón Viene María Magdalena Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y traen a Pedro Y otros tantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Mi Cristo el Señor Ya está derrotado Diablo mentiroso Fuerte dime dónde Está tu aguijón Está tu aguijón Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Mi Cristo el Señor Ya está derrotado Diablo mentiroso Fuerte dime dónde Está tu aguijón Oh 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 Gracias.